La Siembra de Cali La Siembra de Cali La América tiene libres, depende la calidad Montañas de California, que ven nos dan dinero Muchos la siembran en casa, otros en invernaderos Por eso están codiciadas, por los latinos y vuelos Imaginas el dinero, lo tenemos que contar Lista las bolsas de pavos y lápiz eros llenar Montañas de California, día de otra cosecha más Se cambian carros por Cali, aquí el cliente lo que pida En mula se va el billete, vendiendo la mercancía O más rápido en avión, usted como lo decida Más tarde en crecer la moto, que en venderse en el mercado No se desperdicia nada, está todo controlado Procesan litros de aceite, cajas y bolsas de pavo Llegando la temporada, se viene duro el trabajo Que le miran los rancheros, andar para arriba y para abajo No usan carros paletosos, taco más cuatro por cuatro Dicen que lo verde es vida, y al cabo vida no hay otra Aquí se ganan millones, gracias y a Dios y a la mota En la Unión Americana, lo más que poco se nota Todos los cincuenta estados, chambeando duro la flota ¡No me recordes viejones!